Hola a todos y bienvenidos al canal JC Relojes, vamos con una corta recopilación de videos retro donde la casa relojera Citizen nos mostraba sus relojes mediante la publicidad en medios como la televisión. Disculpen la calidad ya que a veces es difícil obtenerlos con mejor definición, pues a verlos. Citizen, recuerda todo para que usted se olvide. Multialarma de Citizen. Vigiana 2 de Citizen, con alarma. Vigiana 2 de Citizen, con alarma. Citizen, líder mundial en relojes de cuarzo. Citizen presenta el primer reloj que controla su pulso y sus calorías. Exacto. Apoyo mi dedo y el sensor computarizado marca mi pulso. Y además, este reloj puede calcular cuántas calorías consumo. Citizen Biosport, controla su pulso y sus calorías. Citizen Quartz, Ana Dijí. Citizen Quartz, Ana Dijí. El reloj más completo del mundo. Y uno de los más elegantes. Citizen Quartz, Ana Dijí. Otra colección exclusiva de Citizen. Para la mujer activa, los segundos cuentan en un alarma cronógrafo de Citizen. Citizen, porque es un reloj que cuenta hasta las décimas de segundo. Alarma cronógrafo de Citizen. Para Danza. Citizen. Líder mundial en relojes de cuarzo. Diseños. Texturas. Orgullo. Belleza. Este día del padre, colección azteca. Orgullo de Citizen de México para todo el mundo. Hola, Londres. Incinto que el 8% de la inversión deducida. Ya pastilla. Gracias, Jonathan. Hace un breakpoint del 1733 sobre la casa Libor. Ay, señor Tato. ¿Qué muñeca tiene para llevar la empresa? En realidad, llevo la empresa a la muñeca. Muñeca. A ver, un Citizen calculador computador alarm. No le hables así a los botoncitos que son humanos. ¿En serio? Mira todo lo que hacen. Es calculador computador de altas matemáticas. El reloj en todas sus lecturas que además... Cronógrafo alarma. Thank you, Jonathan. Además es cronógrafo a las centésimas de segundo con tiempo parcial. Además es alarma, además es lindo, además es chatito. Citizen. Calculador computador. Comunica el tiempo con inteligencia. Con Citizen Brazzalette. No me lo digan. Todos los demás regalos quedan chicos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y mucho más. Mucho más Citizen. Para mamá. Citizen. Citizen. Elegant. Elegant. Lots of citizens. And they're citizens. Chic. Citizen. Sleek. Citizen. Citizen. Like my citizens. Citizen. Elegant. Ooh. It's citizen. Her citizen. One citizen. With lots of citizens. Fat. Citizen. Boom. Citizen. Now that's some citizen. Ooh. Elegant. Elegant. Perfectly elegant. Citizen. We've got elegance. In a moment the sun rises. In a moment your best friend gets married. The times of our lives happen in a moment. And more people keep track of these moments with a watch made by Citizen. Citizen. How the world tells time. Titanium. Titanium. Ultralisero. Anticorrosión. Máxima resistencia. Titanium. Solo un auténtico Citizen ostenta nuestro holograma. Observe lo que puede hacerse con un reloj Citizen. El reloj japonés Citizen. Arrojado desde considerable altura. Resiste su terrible golpe. Sin sufrir alteración alguna. Citizen. El reloj japonés. Orgullo de la relojería mundial. Bueno y tuvimos ya algunos ejemplos de esta publicidad retro. De la marca japonesa Citizen. Espero para algunos haya sido entretenido. Curioso. Para otros incluso nostálgico. Pero bueno. Como saben también siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para dejar su opinión. En el caso de alguna sugerencia. Alguna queja. Si les agradó pues dejen su like. Compartan eso ayuda mucho al canal. En el caso de no estar suscrito. Y quien desea hacerlo. Cualquiera de los apartados. Ser rápido es gratis. De mi parte es todo. Y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.